¡Gracias! Bueno, la idea partió de Pablo Borquez, que es un médico oculista que fue a operar allí. Lo que estaba ocurriendo llegó a España, llamó a Inigo, que era su amigo, me encontró a mí y decidimos preparar esto. Pablo, cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta idea? Bueno, yo trabajo hace más o menos 25 años en cooperación internacional y hemos creado una asociación que se llama Deporte y Arte Solidario. Es una asociación, no es una ONG, es decir, nosotros no tenemos empleados, no tenemos gastos, no tenemos una sede. Somos gente normal y hemos decidido dar un paso adelante y ayudar a una crisis humanitaria como la que sufre ahora mismo en África. Trabajamos con la agencia de MOE. El trato que nos dan es muy familiar y como está ahora mismo en el mercado, es una tendencia dentro del sector de la moda. ¡Si! 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 mar Fasional, se trata de una revista online especializada en moda y arte. Es una revista muy joven, con ideas nuevas, frescas, cosas que no hay en ningún sitio. Somos varios los que escribimos en él, y lo que da bastantes ideas, no solamente de tendencias, sino también de poder cumplir eventos, de encuentros de escenario, ya no solo moda, sino también arte. Los beneficios de estas subastas serán diseñados íntegramente a esta organización del chat. Es una revista que se distingue de las demás porque presenta la moda y el arte desde un punto objetivo. La mayoría de las otras revistas de moda siempre se centran en diseñadores que ya están, que son diseñadores consagrados, y sin embargo nosotros apostamos por nuevos diseñadores. La juventud, la frescura, eso es lo que nos diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos como una gran familia y todos podemos aportar cosas nuevas. Que las hacemos por vocación, porque nos gusta, porque nos queda en sana moda, porque nos gusta también. Todas las ideas que tengas, pues aquí se hace en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!